Este que agradable, y el del malo es un amón. En ventanilla no tilden de tonto y amón a Luis Miguel. El lanzamiento del mezcal de Alejandro Basteri fue todo un evento mediático, pero el enfoque de la prensa no era lo que le esperaba. A pesar de su intento por hablar de su nueva bebida inspirada en Frida Kahlo, las preguntas no dejaban de girar en torno a su hermano Luis Miguel. Es trabajo arduo de muchísimos años, de décadas, para estar donde la gente tiene que estar. Y es que, a medida que Alejandro intentaba empatizar con la prensa, las preguntas sobre la posible boda de Luis Miguel con Paloma Cuevas no paraban. Yo como merecía Luis Miguel, ¿no? Este amor y el corazón. Tengo de contexto otra vez, pero bueno. Y aunque prometió ampliar la información en futuras entrevistas, no pudo evitar otra ronda de cuestionamientos sobre su famoso hermano. Este, esos temas, sí que los abarcamos después, pero agradezco mucho que estén aquí. Lo cual toda esta situación entristeció a los conductores del programa Ventaneando, quienes expresaron su compasión hacia Basteri por tener que lidiar con tantas preguntas sobre Luis Miguel, en lugar de centrarse en su mezcal. Muy bien, ¿no? Pero ¿sabes qué edad es? Muy amable. Y la gente lo único que le interesa es preguntarle de Luis Miguel. En cuanto a las personalidades, no dudaron en comparar a Luis Miguel con su hermano, calificando al Sol de México como mamón. Este, qué agradable es. ¿Y el hermano es un mamón? Incluso Pedro Sola fue más allá y lo llamó tonto por no saber manejar a la prensa. Es muy tonto. No es muy tonto. Y no sabe contestar. Sin embargo, Mónica Castañeda intentó defender al Sol de México al afirmar que era reservado, pero no soberbo. ¿Y tú quieres saber, saber, saber y él pone freno? Lo quieres defender, pero la tontería no se le quita. No, no, no. La falta de cultura. Pero cuando se abordó el tema del éxito de ventas y la próxima gira de Luis Miguel, el semblante de Alejandro cambió. Muy agradecido, de verdad, con todo lo que está pasando y lo que está sucediendo. ¿Tienes tu boleto para ir a ver a tu hermano ahora sí? Basteri aseguró haberle dedicado los últimos tres años al lanzamiento de su mezcal, Alfredo, aunque al referirse al tema el nombre de su hermano volvió a relucir. ¿Por qué no ponerle Luis Miguel? Fíjate que Luis Miguel lo tenemos en el corazón también. Y para añadir más chismes a la mezcla, también se mencionó la relación de Michelle Salas con el empresario Danilo Díaz. En resumen, el lanzamiento del mezcal de Alejandro Basteri no estuvo exento de polémica y preguntas incómodas sobre su hermano. Y a pesar de su esfuerzo por centrarse en su propio proyecto, Luis Miguel siempre parece estar presente en las conversaciones. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Daniela Navarro encaró a Nacho Casano en transmisión en vivo tras su ruptura. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.